Y ahora les vamos a contar otra historia, vamos a cambiar completamente de tema. Richard Apolo y Pierre Rodríguez estuvieron tras la historia de Yarita Lissete. Ella es una cantante folclórica muy famosa, pero enfrenta un problema. Hay otra cantante que está usando su mismo nombre y se ha generado una disputa brutal, una disputa en la cual incluso ya empezaron a correr los balazos. Aquí la historia. El mundo del folclor, un mundo lejano para muchos, un mundo que alegra y emborracha corazones, pero también un mundo que despierta ambiciones. Algo está pasando en el folclor. Yo te veo ahí. No, ella no soy yo. ¿No eres tú? Ella es la usurpadora que viene ahí queriendo confundir al público con mi nombre, que es Yarita Lissete. Aquí me dicen. Yo volteo y veo ya el arma ahí. En eso mandan un balazo y yo me tiro al suelo. En eso que me quiero parar, ya no puedo pararme. Y siento ya algo mojado en mi media derecha, en mi pie derecho. Entró por acá y salió por acá. Y es que son millones los que mueve este mundo. Cada presentación de un cantante o agrupación exitosa puede llegar a costar entre 4 mil y 5 mil dólares. 30 presentaciones al mes, unos 60, 80 mil dólares mensuales facturados. Ojo, aquellos precios no incluyen la venta de cerveza, que puede ser cientos y cientos de cajas. De la llamada, alegría en botella. ¡Con la botella confundible! ¡De Yarita Lissete! Una de aquellas cantantes exitosas que llenan estadios y que han logrado incluso con su música traspasar nuestras fronteras, es Yarita Lissete, la chinita del amor. Los dos hasta el fin del mundo. Tú y yo hasta el fin del mundo. Te prometo cuidarte hasta la muerte. Yarita Lissete es una artista joven, con mucho, muchísimo talento, que inclusive, diría yo, ha destronado a artistas muy pintaditas a nivel nacional e internacional. Podría mencionarte a ver como Sonia Morales o como Dina Pauker y otros artistas. Te prometo cuidarte hasta la muerte. Si las canciones del folclor están llenas de dolor y desamor, la historia de la chinita del amor parece estar llena de explotación y estafa. Yo solamente le pido al señor Alberto Salazar, de verdad, que ya deje de estafar, engañar al público y deje de lucrar con mi imagen, con mi nombre. Alberto Salazar Sonco es un conocido e importante promotor de agrupaciones y cantantes del sur del país, sobre todo, de la zona de Juliaca. Para muchos, el rey midas del folclor sureño. Entre los grupos famosos, bajo su tutela y manejo, se encuentran los famosos puntos del amor, máximos exponentes de la cumbia sureña. Le damos la bienvenida a los puntos del amor. A ver, hola, muy buenas tardes, a ver, ¿dónde está el público más alegre de Argentina? Corría el 2011 cuando Salazar puso sus ojos en Yarita Lisset. Sin antecedentes artísticos, dentro de una familia pobre, tercamente Yarita se propuso ser famosa apelando a su voz. Pese a la estrechez económica que atravesaba su familia, Yarita Lisset logró grabar su primer disco. Cuando Salazar le propone, en el 2011, formar parte de su staff, el éxito parecía sonreírle. Salazar Zonko le dijo que no se preocupara, que su futuro artístico estaba más que asegurado. De arranque, Yarita firmaría un contrato por tres años, al menos en el papel, jugoso. En adelante, le correspondería el 35% de todas las ganancias. Pero... El primer año, le diría como me decía, que estoy promocionando, que estoy gastando en esto, casi era bajo. ¿Cuánto recibías el primer año, por ejemplo? Más o menos unos 200, 300 soles. Y cobraba unos 4 mil, 5 mil soles, más o menos. Ya el segundo, tercer año, cuando ya empezó a escucharse la música, viajamos y todo eso, el público sabe que cobraba unos 10 mil o 15 mil soles, hasta más. ¿Cuánto recibiste de esa plata? 500 soles, si tal vez me daba 600 o 700, hasta 900 soles por presentación, era porque yo le insistía, señor Alberto, usted no me puede dar esa cantidad. No, hemos quedado el 35%, eso no es el 35%. Recepcionada, el único refugio de Yarita fue la música. Entregar todo en el escenario, el público nacional e internacional, le correspondería con la misma alegría. Acá tengo el disco de oro que me dieron allá en Argentina. A Yarita Liceya Narico, artista número uno y en todo Buenos Aires, Argentina. Acá tengo de fama producciones, allá en Bolivia, Sucre, la cantante del folclore peruano, la mejor cantante, ¿no? Es una fotito donde me tomé allá en Brasil cuando fuimos. En Bolivia son crendones de nuestra música para empezar. Son calles íntegras, avenidas que se llenan, que entra pues miles de miles de personas. Espera de que se presente Yarita Licea, y es la artista de fondo. ¡Yarita, Yarita! ¡Yarita, Yarita, Yarita! Tal era el éxito, que ahora era buen momento para ingresar a la capital. Un mercado que le faltaba conquistar a la chinita del amor. Así que a inicio del 2011, dice Yarita, Salazar le propuso algo insólito. Antes que me pagara me dice, mira Yarita, tienes que firmarme unos documentos donde señale que yo soy tu promotor. Entonces me da las hojas en blanco y me dice, sí. Yo le digo, está asustada, señor Alberto, yo no puedo firmar estos papeles en blanco. ¿Qué cosa estoy haciendo yo? Yo lo estoy haciendo de buena fe. Es más, estoy invirtiendo. Deberías de agradecerme, ¿no? Entonces no firmes nada, no muevo ni un dedo. ¿Qué haces tú? Yo me asusto y digo, ya, señor Alberto. ¿Le logras firmar? Sí, me hace firmar, fírmame acá, me señala, fírmame acá al medio, fírmame aquí al costado, aquí, por acá, por acá, así. O sea, ¿cuántas veces habrás firmado? Como cinco documentos. ¿Y te dio estas copias después? No, jamás me las dio. A finales de 2012 se enteró de la existencia de esta autorización, por la cual, supuestamente, le brindaba al promotor Alberto Salazar el poder de registrar ante Indecopi el nombre artístico Yarita Lisset. La firma de aquel documento se legalizó en esta notaría en Lima, supuestamente el 18 de septiembre del 2012. Yo jamás le he dado la autorización a ese señor para que patente mi nombre ante registros Indecopi, ¿no? Tengo una prueba que, según mi registro migratorio, yo estaba en Chile. El 18, 19, yo estaba trabajando en Chile. O sea, la fecha que se firmó en esta notaría, la autorización, en tu registro estabas en Chile. En Chile, yo estaba trabajando en Chile. Entonces, dígame usted, ¿yo cómo puedo estar en Chile, al mismo tiempo, en Lima, firmando este documento? Nunca he estado ante el notario Carcausto. ¿Tú conoces esta notaría? No conozco, no lo conozco, no lo conozco al señor, al abogado, no lo conozco. Para finales del 2013, la pugna por la marca Yarita Lisset llegó hasta el Poder Judicial. Pero también a finales del 2013, y a pocos meses de culminar el contrato entre Yarita y Alza Producciones, de propiedad de Alberto Salazar, sucede algo inesperado. Una mujer con facciones físicas similares a las de la chinita del amor, quien también se hacía llamar Yarita Lisset, se venía presentando en diversos escenarios, nacionales e internacionales. E incluso, en programas de televisión. Ella viene cantando ya hace años, pero es la nueva reina del folclor, tiene más de un millón de visitas en YouTube. Fuerte aplauso para nuestra invitada del día de hoy, Yarita Lisset se encuentra con nosotros en el estudio. Bienvenidos, bienvenida, gracias por estar aquí, felicitaciones. Claro que sí, gracias por la invitación, yo muy contenta de estar aquí. Junto con los dulces del amor de Alza Producciones, Alberto Salazar. Ellos mismos se engañan, por el hecho que tienen plata, se van a los canales y se pasean. Yo tampoco lo sabía, recién ahí me he enterado, y la verdad que duele que descaradamente vayan a los canales y digan, ella es la Yarita Lisset, y cuando yo soy Yarita Lisset, cuando yo me he sacrificado años tras años para llevar el nombre en alto Yarita Lisset. ¿Qué está haciendo este señor Alberto con tu imagen? Está aprovechándose con el fin de lucrar dinero, más y más dinero. Como ya se terminaba el contrato de tres años, ¿qué hizo? Alistó a una chica, preparó a una chica desde más antes, lo hizo su vestuario, hicieron la sesión de fotos, y el ya pues diciembre yo me salgo, entonces el fan lo manda a Bolivia. Tú tienes un lunar aquí. Sí, bueno, que el público me dice, tú eres la original porque tienes un lunar en la nariz. ¿Esta chica no tiene seno de nariz? Sí, esa chica no, y además no canta. Ha ido a varios departamentos de allá de Bolivia y la botan a botellazos. La gente se dio cuenta que no es, ella no es, ah, ella es la falsa, ella es la trucha. Pero el enfrentamiento entre Yarita y el promotor de espectáculos ha tomado ribetes preocupantes. Este es Jorge Llanarico, mi hermano de la chinita del amor. Conoce muy bien a Alberto Salazar. Tiempo atrás, trabajó para él. Yo recibí el dinero de la promotora de Bolivia. Yo traía acá al Perú el vino. ¿Se lo entreguemos a quién? Al empresario. Tras terminar la relación laboral entre su hermana y Alza Producciones, fue Jorge quien en adelante se hizo cargo de la representación y coordinación nacional e internacional de la carrera artística de su hermana Yarita. Un cargo que, dice, lo hizo blanco de un atentado la noche del 11 de marzo de este año, a la salida de la casa de sus padres en Juliaca, cuando dos hombres atentaron contra su vida. Mencionan mi nombre, Coqui. Yo volteo y veo ya el arma ahí. En eso mandan un balazo y yo me tiro al suelo, entró por acá y salió por acá. Esta es la operación de la bala. Si tú no te tiras previo al disparo, ¿qué hubiese pasado? De repente me hubiesen querido matar. Era hora de ir en busca del tan mentado promotor, en busca de José Alberto Salazar. Lo buscamos en su oficina, en el centro de Juliaca. De entrada, nos topamos con este cartel, donde se apreciaba que Alza Producciones representa, además de la agrupación, los puntos del amor, a Yarita Lisset, pese a que esta medida cautelar del 4 de junio de este año impide aquello. El segundo juzgado mixto de Juliaca ha ordenado expresamente que el señor José Alberto Salazar Zonco y la señora Hilda Soledad Pasa Zonco se abstenga de utilizar y explotar, usufructuar y promocionar personalmente o a través de terceras personas naturales o jurídicas el nombre artístico de Yarita Lisset. Pero ¿qué pasa? Este señor, allá en Lima, este 28 de julio, lunes 28 de julio del 2014, sigue utilizando la marca de Yarita Lisset. Cuando ingresamos a la oficina de Alza Producciones, nos hicieron esperar un momento. Antes, que nos dijera que Jorge Alberto Salazar no se encontraba allí. Yo soy Richard Apolo. El programa Punto Final nos surge a hablar con él, porque estamos haciendo lo de Yarita, Lisset y Anarico, que es el problema que tienen con ella. ¡Desde la ciudad que la tiene un dos Juliaca! ¡El Yarita Lisset! Aprovechando nuestra fugaz visita a Juliaca, buscamos a Luz Mérico y a Huanca. Verdadero nombre, de la que llaman por estos lares, como la Yarita Lisset Bamba. Su madre nos contó que desde niña, Luz Mérico ha llevado dentro el bichito del arte, del canto andino. Siempre, dice doña Margarita, su hija ha querido ser famosa. ¿Se lo presentaron al señor Alberto? Sí, por ahí le había buscado. Y eso fue en diciembre, me dice usted. Sí, diciembre. Y Alberto le propuso que desde ahora ya no se llame Luz Mérico. Sí, Luz Mérico le ha dicho. ¿Así le dijo? Maldito fue su cariño, maldito que me gustó. Sueño que parece ver la luz hoy en día. Lo que es incierto, y es algo que el tiempo lo dirá. ¿Cuán alto será el precio que Luz Mérico pagará en busca de alcanzar aquel sueño?